No, 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 te lo juro, seguro, seguro Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, Miguel Pero que has hecho, idiota Y él me mete el detergente en la boca ¿Qué es detergente? Me intentas, eh, me envenenar con la botella de plástico echando el detergente Pero esto que es, este programa que es Vamos, esto no te ayudará, y esto te está hundiendo la vida Miguel no sabe diferenciar entre detergente y... ¡Suscríbete al canal!